Vamos a hacer felices a los fans de Aleksa Genesi. Vamos a hablar de algunas cositas hoy y vamos a comenzar por una noticia que acaba de salir. Bueno, algunas personas están diciendo pues que es noticia vieja, pero me acabo de enterar que Pablo Queredo va a hacer el reemplazo ahora de Clovis en las obras de Maripilli y esto va a comenzar con la obra de aquí, de por aquí, de Orlando. ¿Qué pienso sobre eso? Pienso que fue una decisión buena. Sí, me acuerdo muy bien que él habló mal de ella, pero ¿quién no habló mal en el reality show? Acuérdense que todos estaban atacando para que uno al final ganara. Y sí me acuerdo muy bien que Pablo y Maripilli al principio se llevaban bien y pues después él se juntó con los otros y pasaron los desacuerdos y todo esto. Pero ya sabemos que Pablo no va a tener el mismo problema que sucedió con Clovis porque no hay una persona que está tratando de controlar la situación. Y pues yo pienso que fue una buena decisión y espero que todo sea un éxito. No importa lo que la gente diga porque sí va a haber gente que va a decir ah no, que si eso va a ser vulgar y todo eso. Hay muchas personas que no han podido superar el que Maripilli haya ganado. Bueno, lo otro. Los otros días yo me paso viendo todos los posts que hice y yo sé que la Casa de los Famosos temporada 4 se terminó hace tiempito ya pero algunas veces cuando veo algunas cosas pues me gusta darle seguimiento y de vez en cuando me pongo comentarios y todo. Y algunas veces los comentarios míos pueden sonar ofensivos a unas personas y algunas veces puede sonar como que está siendo honesta, está dando un pensamiento honesto, una reacción honesta. Ok, pues estaba viendo una foto, unos videos que estaba poniendo Clovis en la cuenta de él y yo solamente sigo la cuenta de él y no la de Aleska. Y entonces creo que fue el cumpleaños de ella y yo simplemente puse un comentario que decía Clovis, si vas a tener hijos con ella, asegúrate de que te eduques bien en alineación parental. Punto. Porque ella me da vibras de la mayoría de Susa. Simplemente en mi opinión, yo le dije, miras, edúcate sobre eso porque nunca sabe. En ningún momento yo dije que Aleska iba a hacer algo así. Ok. Disclaimer, este video es solamente para entretenimiento, simplemente son reacciones de las cosas que yo veo. No estoy diciendo que esta persona va a hacer esto o que hizo esto. Simplemente son reacciones a lo que veo. Entonces, parece que los fans de Aleska lo tomaron a mal. Argumentaron lo que dije. Naturalmente porque son fans de Aleska, pero nunca se refirieron a nada que tenía que ver con mi opinión sobre la sugerencia que di a Educate de Alineación Parental por si acaso, porque nunca sabe. En vez de hacer eso, te lo digo que hubo como 50 comentarios. Yo no sé si esto es parte de la cultura. Muchas venezolanas, y no es nada en contra de Venezuela, pero yo no sé si es parte de la cultura. Que las venezolanas tener cejas así, parece que no son características de cejas bonitas. Entonces, me empezaron a dejar comentarios que decían, ay, primero que nada, arréglate esas cejas que tienen los pelos por todos lados. Y yo dije, wow. Me empecé a mirar las cejas, y yo dije, bueno, las cejas mías son naturales. Sí, me pongo mucho maquillaje. Nadie dijo nada de maquillaje, pero me estaban diciendo lo de las cejas, y yo dije, qué cosa más rara. Bueno, pues son naturales. Qué más, o sea, yo, qué, qué tengo que hacer para satisfacerlas. Bueno. Esto fue lo que hice, señoras y señores. Hicimos unas cejas que son bastante sólidas, que no, no van a tener los pelos por todos los lados, ¿ok? Así que vamos a ver cómo funciona esto. Primero comenzamos con esta, vamos a hacer felices a los fans de Alex Cajenes, sí, vamos a ver. Tenemos esta, y ahora me pongo esta. ¿Y qué ustedes? Espérate, espérate. Espérate. Se me fueron las cejas. Ay, Dios mío. Aquí están. Bueno. Un poquito mejor que tú creas. Dale like, dale like si te gustaron. Vamos a ver. Tremendo, tremendo, ¿verdad? Ok, bueno. Pues eso fue lo que pasó, así que espero fans de Alex Cajenes y los hice un poquito feliz. Me las arreglé un poco, ¿ven? No tengo los pelos por todos lados. Así que aquí están. Ah, quiero racionar un poquito a el artículo que yo ni siquiera lo leí. Yo estoy haciendo como hizo casta todo el mundo. El artículo de Patricia Corcino que salió en People in Español, si no me equivoco. Donde ella estaba hablando de sus raíces y cómo algunos familiares fueron artistas. ¿Artista? Y pues como ella consideraría hacer algo así, pues yo no sé. Pero después de todo lo que pasó, yo creo que ella se sobrepasó un poquito. No un poquito, o un poquito con demasiado en el show. Pienso que la confidencia, la, ¿cómo se dice? Ella se convirtió sobreconfidenta y se convirtió sobre todo. Al pensar que todo Puerto Rico la apoyaría, especialmente como pudieron observar a cómo ella tratara a Mari Pili en el show. No sé si ella iba a sospechar de que cuando tratara de incursionar otra vez con la prensa y todo eso, me iban a aceptar. Y cuando empezar en los comentarios, nada de, nada que ver, nada que ver. No hay aceptación. Y sí, hay muchos que hablaron. Hablaron mal de los otros y todo eso, pero se le notó demasiado, en mi opinión, se le notó demasiado lo pesado que se veía, lo pesada que se veía la actitud de ella. Se notaba como una energía tan oscura. Yo no sé por qué, pero así yo me sentí. Yo no la conozco a ella. Pero por las cosas que yo he escuchado, las investigaciones que se habían realizado en el pasado, pues no sé por qué no puedo conectar. Quizás en algún futuro que escuchemos más de ella, y aprendamos más de ella, porque yo pienso que se le debería dar la oportunidad de aprender más sobre ella y ver. Pero yo trato y trato y como quiera siento esa vibración negativa, pero no sé. Vamos a ver. Vamos a hablar un poquito del novio de Maripilé. No sé mucho, pero he visto videos y todo eso por ahí. El de Brasil no sabía que ellos habían sido novias hace unos años atrás. ¿Verdad? Dicen que... ¿Cómo es que se dice? Que cuando ceniza... Mío, es que llevo mucho tiempo aquí en Estados Unidos que cuando cenizas quedan... No me acuerdo. Ok, eso mismo. Parece que quedaba... Parece que quedaba algo de fuego ahí. Bueno. Pues fíjense, mira. Yo espero que todo le salga bien a Maripilé. Pero si ella me preguntara... ¿Qué tú crees que yo debería hacer? ¿Tú crees que si pasa algo con él yo debería buscar amor otra vez? ¿O yo debería enfocarme en mí y en mi propio amor? Y ver qué es lo que pasa en el futuro. Si algún día... Vamos aquí a... We're gonna pretend. Si ella me preguntara eso, yo diría, mira. Mira, si pasa algo así... Yo creo que a lo mejor es... Que te enfoques en ti misma... Y... Que no busques más. Porque... El universo... Cuando cosas así suceden... El universo nos está tratando de decir... Mira... Yo no creo que este sea el momento preciso... Para que te enfoques tanto en otra persona. Especialmente cuando la otra persona no invierte en ti... De la misma forma que tú estás invertido en esa persona. Y pasar por esos disappointments... Puede ser tan crudo, tan heartbreaking. Tú sabes que... Va a llegar el momento... Pues yo sé que ella todavía parece que no ha llegado en ese momento... Y yo la quiero muchísimo a ella. Yo hablo muchas, muchas cosas bien bonitas de ella. Y ella hizo una cosa bellísima por mi hija. Mi hija le hizo una pulsera cuando la conocimos en el Meet & Greet en Kissimmee. Y... Ella se la puso el mismo día del otro día. Este... Pero... Algún día... Va a llegar el momento que ella se va a dar cuenta que... El amor más importante es... El amor propio. Y... La paz. Sobre todo... Salud mental... Y libertad. Eso es algo... Que yo pienso que tiene mucho valor. Así que... Sí, debería aprovecharse de eso. Ella tiene mucho... Ella es bien... Successful. Es empresaria. Ya todo el mundo la conoce. Y... Yo creo que ella se debería dar la oportunidad de amarse a ella misma. ¿Por qué? Porque en algún futuro, si alguna persona... Se le presenta en la vida... Que realmente se lo merezca. Entonces se le hará fácil para ella responder... Corresponderle a esa persona. Porque si ella está ocupada todo el tiempo con la persona equivocada... Quizás nunca le pueda... Dar la oportunidad a la persona correcta. Y por eso es que me refiero a que se ame a sí misma. Bueno... Si te gustó mi video... Dale a like. Suscríbete para que encuentres más videos de reacciones en español. Yo tengo un playlist que es solamente para reacciones en español. Lo vas a encontrar en el link en la descripción. Muchas gracias por... Unirte a mí hoy. Buen día. Bye.